¡Tres, dos, uno! Así que yo que tú me callaría, porque hoy hay un delito y yo no soy el que mataría. Tengo gente que te está apuntando, gente que me mira y sabe de lo que estoy hablando, gente que vende y hace contrabando y gente como tú, que es una mierda y blando. Mierda y blando. La verdad, tienes razón, también soy bastante blanco. Pero bueno, loser, dices que haces muchas cosas, pero hace falta siempre vivir para contarlo. Y bueno, también te estoy diciendo que tú las cosas las hacías todos los días. Por las noches y por los días tú te drogarías, pero es porque tu camello es de teyupía. Eres tonto, maricón. Me drogo todos los días por gente como tú y su inscripción. Es que eres tonto de rebote. Si me entero antes que no hay bote, te lo juro que ni estoy aquí. Yo soy el más duro de Madrid. A veces voy por el barrio con el mandril y acabo en el lugar pa' con el barril. El barril acabas de noche o acabas de día. Si tú el gemelo lo escuchas, su sintonía. De premio no hay bote. ¿Quién lo diría? El premio tuyo es una batalla con Rosalía. No me grites, no hace falta. Tampoco he hecho mucho por la banda. Como cuando Uweil pegaba por la espalda y decían, madre mía, Loser, y que ve Bartra. Pero tú dime qué gritos prefieres. ¿Los de ellos o los de tus padres que no te quieren? Porque siempre que llegas a casa te gritan y el mariquita llora porque le hieren. Joder, es que es muy duro. Si te veo por la calle te tiro un duro. Y te quedas Loser en pesetas y digo, te callas o te tiro a los nietas. Tiempo. Para los jurados que lo hacen tres, en dos, en uno, se lo llevan los dulces. El ruido para el gemelo.